¿Hay algo más frustrante que estar atorado en el tráfico? Hasta que un día su auto se descompone en la autopista, y ahora usted es el problema. Peor aún, estar ahí parado lo pone en peligro a usted y a los demás. Si se le desinfla una llanta, se queda sin gasolina, o tiene alguna otra falla mecánica, solo llame para recibir ayuda. El nuevo programa regional Tow & Go despeja los autos varados de las autopistas y los lleva a un lugar seguro, sin costo. Los programas de despeje rápido como Tow & Go reducen los incidentes secundarios, mantienen el tráfico circulando y, lo más importante, salvan vidas. Las autoridades de transporte monitorean las autopistas dentro del área de servicio de Tow & Go las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo que el programa de remolque gratis esté disponible para usted día y noche. Todo lo que usted tiene que hacer es ingresar el número de Tow & Go en su teléfono móvil, o aún mejor, ir a towandgo.com y marcar la página como favorita. Cada despacho de un operador de Tow & Go está autorizado por las autoridades, quienes ven los autos descompuestos en tiempo real desde el centro de tráfico TransStar. Cada uno de los operadores de grúas del programa no solo cumple con las normas estrictas de selección, sino que han tomado muchas horas de capacitación en seguridad vial y manejo de incidentes de tráfico. Una vez en la grúa, Tow & Go los sacará a usted y a su auto de la autopista, y los remolcará hasta un lugar seguro cerca de la salida más cercana. Si pertenece a un grúo automovilista o su seguro cubre una grúa, deberán llegar antes de que se autorice Tow & Go. De otra manera, pida que lo encuentren en donde lo hayan remolcado. Lo mantenemos seguro. Despejamos nuestras carreteras. Tow & Go. Para automovilistas en marcha.